El beboio me dio su triple seis Me dio el de hace pan También la parco el heise Pero tengo lo que os merecéis Se cumple la profecía, la corona es para el rey Se cumple la profecía, pero va a pensar Y yo le corto la cabeza Vamos, bro Hijo de la gran puta no me puede Pero el rey aquí soy yo, porque quien se arrodilla es el de la plebe Ojo, ojo Queda uno, voy a hacerte un verso largo Yo soy el mejor, sin embargo España tiene un nuevo rey Puede ser una réplica Para mi es de Blon, por la mínima 3, 2, 1 ¡Vamos, Blon! Para ser llamado 10 años, colega Que bonito es el freestyle Mamá, vi ganar a Blon una nacional ¡Bon! ¡Vamos! ¡Vamos!